Dijiste pelota, dijiste palabra, pero... A la fiscal. Gracias, gracias, don Álvaro. Vámonos a la pregunta en redes sociales para... Da miedo este programa, ¿eh? ¿Por qué? Da mucho miedo. Ay, bueno, bueno, la pregunta dice así. Alianza y 11 Deportivos se enfrentan en duelo directo por el liderato del grupo. ¿Qué tiene que hacer el tanque fronterizo para robarle el liderato al equipo más regular del grupo? Bueno, y así de rápido, digamos, ya a la conclusión de la fase regular de esta clausura 2021. Y mañana terminamos de separar los candidatos con los pretendientes. Vamos a arrancar hablando en este bloque del grupo A. A ver, si tuvieran que resumir este grupo A con un titular, ¿cuál fue ese titular? Yo diría predecible. ¿Ah, sí? Sí, porque en realidad quienes se van a meter son los cuatro que decíamos en un inicio. No hay sorpresa. Ok. Entonces, yo creo que es un grupo predecible. Es un grupo que tiene a los cuatro que buscan ser candidatos. Uno ya lo es y otros que quieren serlo. Ok, porque esta tabla también está llena de equipos que en algún momento dado han caído en un pache. Alianza perdió dos consecutivas, hay que recordar eso. 11 Deportivos despidió a su director técnico. Fass lo termina de enamorar, Firpo con sus lesiones, Marte, pues Marte sigue siendo Marte. Y Jokoro también, un cambio de dirección técnica, ¿no? ¿Cuál ha sido el equipo más intrigante de este grupo A? Me voy a quedar, te voy a tener que decir uno porque ya sé que no te gustan las respuestas ambiguas, pero me voy a quedar con Firpo. Firpo te ha... Me ha intrigado porque me viene intrigando desde el inicio del torneo, por el hecho de que a mitad del torneo anterior cambian un técnico y decíamos a ver qué tanto cambia Firpo y sí ha cambiado. O sea, en sensaciones, a mí me ha demostrado que ha mejorado bastante. Yo asumo otro, a mí me intriga mucho Fass. Sí, Fass, ese es el más intrigante. Porque las expectativas que yo tenía de este Fass que se había armado para competir, ¿no? Y para no sufrir, no lo he visto, no he visto ese... De hecho creo que han sufrido más de la cuenta, ¿no? Sí, exactamente. Estaba armado para ser competitivo, para tener mayor solidez y más tranquilidad. Y ahorita entrando más que todo a cuartos de final, pues me intriga mucho más. Ahora, todos cayeron en un bache en algún momento dado, pero todos también se han logrado levantar hasta cierto punto. La mejoría, ¿de quién ha sido más relevante? ¿Alianza? Once Deportivo, Fass o Firpo. Yo tendría que decir Alianza. Creo que Alianza es el único equipo de esos que le siguen. Pero no es el Alianza el equipo más predecible en el sentido que sabemos que siempre va a ser allá arriba. Sí, sí, sí. Pues sí, pero por lo mismo, por eso mismo. Creo que también podría ser el de Once Deportivo, pero es que a ver, cómo mejora, llama mucho la atención por lo que tiene que suceder para que el Once Deportivo mejore. Yo no sé por qué cuesta tanto reconocer que Fass ha mejorado. No, 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 a mí no me cuesta. No, 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 te estoy diciendo que a vos te cueste. O sea, por ejemplo. Estoy diciendo en general, en general, porque Fass sí ha mejorado en la segunda fase. Sí. Que Fass se caiga en los momentos importantes es otra cosa, pero que ha mejorado a comparación de la primera fase, ha mejorado. Yo destacaba lo de Once por lo que tuvo que pasar para que mejorara, para que saliera de ese bache. Pero es que lo del Once me genera, no sé, me genera un choque. Porque en realidad no entiendo lo del cambio de técnico, porque en realidad... Es que eso es lo que llama la atención, porque no lo entendemos. Mira, en el caso de los dos es que el Once Deportivo, hay que recordar cómo entran a esta fase. Es que ha sido al revés el Once. El Once Deportivo entra a esta fase dos invicto. Sí. Fass entra de último lugar. Correcto. No, y lo del Once es al revés, ¿sabes? Perdón, Diana, pero lo del Once es al revés, porque lo del Once, la primera fase fue muy buena, comienza bien la segunda fase y se viene hacia abajo. Pero ha vuelto a... Ha vuelto a tratar de subir, pero es que, por eso digo, me choca, porque yo no sé si había otras cosas. Yo comparto que Fass ha mejorado. Sí. Porque al inicio daba una sensación de que no encontraba el Zarco y poco a poco mejoró, pero es lo que hablamos, que a Fass se le exige más y más, porque es de los equipos grandes, las expectativas con Fass son más grandes, entonces yo creo que por eso no decimos Fass, pero sí ha tenido mejoría. Ok, voy a cambiar un poco la pregunta, porque ya le vi las caras a todos de un poco... De confundidos. Bueno, tú lo dijiste, no yo. Uno pensaría que después de 15 partidos en este mismo torneo, hubiese más claridad sobre cada uno de estos equipos. Y mi sensación es que no. No. Dicho eso, ¿cuál es el equipo que menos claridad les está generando a estas alturas? Fass. Siempre Fass. Siempre Fass. Curiosa la respuesta, ¿no? Para ti, Nelson. No, es que yo creo que ahí vamos a concordar todos. Fass. Porque Firpo, yo me atrevería a decir que Firpo ha sido uno de los más regulares. Sí. Desde la primera fase hasta acá, se ha mantenido. Correcto. Entonces, que le alcance es otra cosa, pero que se ha mantenido. Y Fass es un equipo que te intriga, que te genera dudas, que no sabes cómo va a llegar a cuartos, que te puede sorprender en algún momento porque es Fass. O puede ser una decepción. Entonces, Fass es acá, Fass, todo sobre Fass. Entonces, ¿tendrías tú una respuesta diferente a Fass? No. Siempre Fass. Porque entendía por ahí que era once deportivo el que... A ver, pero es que... ¿O cuánta claridad tienes tú sobre este once deportivo? Es que el once, si te fijas, su fútbol o la idea de fútbol que practica en la cancha, aún con el bache seguían manteniendo el mismo estilo. Las sensaciones eran malas, pero no es que cambiaban el estilo. Te seguían apareciendo los mismos jugadores a pesar del bache. En Fass, yo todavía no entiendo un par de cosas y quizás le exijo más porque es el equipo más grande del Salvador, el más... con más copas. Estoy repitiendo lo que la gente me recuerda a diario. ¿Cómo no? La cara de eso. ¿Algo que decir? Es viernes, ¿eh? Todo vale, aparentemente. Yo no tengo nada que decir. No. Ya lo ha dicho. Muy bien. Este fin de semana tendremos partidos fascinantes dentro de este grupo. Más que todo porque se están luchando el posicionamiento, ¿no? Podemos sí argumentar que hay un partido que pudiera todavía disputar quién entra, quién no entra. A ver, once deportivo contra el Alianza, sabemos que ahí se va a luchar el primer lugar del grupo. Fass, Jocoro, pues Fass buscando mejorar su posición en tabla. Y Marte Firpo, por supuesto, Pájaro. Se están luchando a ver quién pasa, quién no pasa. Marte, necesito un milagro. Sí, necesito muchos goles. Dicho esto, entonces, ¿cuál les está llamando más la atención de estos tres partidos del fin de semana? El de la Alianza once. ¿Alianza once? Sí, te estás disputando el liderato. Y van a decir, pero es que primero y segundo no hay mucha diferencia. ¿Cómo no? Porque al momento de enfrentarte a los rivales del otro grupo que vamos a analizar, claro que puede haber diferencia. Y sobre todo porque el once le gana todo menos a la Alianza. Exacto, también. Nunca le gana. Entonces, hemos dicho que necesitamos ver del once para empezar a darle ese título de candidato o empezar a dar los pasitos de pretendiente a candidato. No, o para decir con mayor propiedad de autoridad que en efecto el once deportivo sí le hemos visto una mejoría con este cambio de técnicas. Entonces, tal vez, no sea pegarle una goleada a la Alianza, pero sí que en sensación... Mucho que pedir, ¿eh? No, pero sí, tal vez no sea pegarle una goleada a la Alianza, pero qué tal si le empatas o jugas un partido muy apretado que Alianza te termine de ganar uno a cero. ¿Pero por qué no pensar en ganarle a la Alianza? Por las estadísticas. No, ojo, pero más ahora, Cami. No, yo lo tengo, claro. Ahora volvió a perder un jugador. Hoy pierde el huevo Rodríguez. Puede ser. Es decir, llega con tantas bajas a Alianza y después de lo hecho ante Marte, que ya se ve que es un equipo que ya estamos en la otra fase, no nos exijamos de más. Yo creería que el once deportivo lo que tiene que hacer es llegar sin ningún complejo y creyendo que se le puede ganar a la Alianza. Ese carácter que ha demostrado en los últimos dos partidos. Claro, eso es lo que tiene, porque si llega mirándolo para arriba, olvídate que no va a pasar nada, ¿no? Y lo que decís tú, de que siempre la paternidad que tiene, eso te tiene que motivar, que sí puede ganarle. Aparte, Marte, que en el papel con el once deportivo es un equipo de menos calidad, ¿no? Y pudo ganarle. Y lo que dice Nelson, aprovechar el momento que estaba Alianza, que no... Y si Marte se pudo quitar la paternidad de la Alianza, ¿por qué no el once deportivo? Así es. ¿Para cuál de esos dos equipos es más importante terminar primero? Yo creo que para el once deportivo, ¿sabes? Porque volvemos a lo mismo, de que tiene que comprobar si este equipo está para algo más. Yo sigo pensando que lo va a tener que comprobar en la siguiente fase. ¿Tú crees que en este partido el once deportivo tiene que demostrar más? Sí, para mí sí. Por lo que ya hablábamos. Alianza no tiene absolutamente nada que comprobar. Pero ahorita Alianza está en una posición crítica en cuanto a bajas. Y yo creo que es importante para ellos mantener ese liderato y demostrar que a pesar de las bajas que tiene, es un equipo que igual compite. Voy con Chiquipum. Y es ganador. Sí, voy con Chiquipum, Chiquipum. ¿Quién entra mejor futbolísticamente hablando a este partido? Futbolísticamente hablando, el once. Once deportivo sobre la Alianza. Sí, anímicamente también, por las bajas. No, hablo de lo anímico, hablo de lo futbolístico. No, yo sé, yo solo te lo destaco también, pero futbolísticamente por las bajas que tiene Alianza, el once deportivo no tiene las bajas. Alianza va a seguir siendo siempre mejor futbolístico. No tengo duda de que esté anímicamente bajo la Alianza. No, no creo. No, y futbolísticamente le sigue alcanzando. Yo creo que... Por eso es que para mí no tiene que comprobar. Comenzamos anoche, ¿no? Creo que la Alianza ya está yendo hacia adelante. La Ligia, ¿no? Ojalá no menosprecie la visita al once deportivo, porque sorpresas han dado, ¿eh? Y las ha sentido esta Alianza. Si no, vean qué pasó entre semana. Vamos a ver qué queda. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto Alianza le gustaría quedar en primer lugar? Porque también hay que analizar con quién le tocaría. Es correcto, vamos a hacer eso más tarde. Exacto, porque también eso hay que tomarlo en cuenta, ya sea Alianza o el otro equipo, a ver quién te toca. Eso hay que tomarlo en cuenta, pero como dices que lo vamos a ver, puede ver. Estos dos se enfrentaron en la jornada 5 en el Cuscatlán, Alianza le pegó 3 a 1 al once deportivo. ¿Qué tan diferente piensan que va a ser el partido de mañana entre estos dos? Sí va a ser distinto. Sí va a ser distinto. A ver, va a ser distinto por razones obvias como las faltas, las ausencias que tiene Alianza. El hecho de que no tengas a un Marvin Monterrosa, su relevo es el huevo Rodríguez, tampoco está. ¿Quién llena ese vacío? Viene golpeado de la jornada entre semana con Marte. Porque entre ellos se complementa. Exacto, entonces está complicado. ¿Quién llena ese vacío? Alguien tiene que llenar ese vacío. ¿O cambia un poco el esquema? Ahí mete al clavo. No, es que no va a cambiar porque va a tener que jugar el clavo por Cio y Narciso Orellana, nada más. Claro, el chicho y el clavo Orellana ahí en el medio. Entonces sí cambian un poquito el esquema, pero es que no hay quien llene los zapatos de Marvin Monterrosa. Con todo respeto al huevo, pero tampoco el huevo. Pero yo creo que Oscar lo hizo muy bien. ¿Lo hizo bien? Sí, pero no es Marvin. No, es Marvin Monterrosa. Por eso te digo, con todo respeto a... No hay. No, no, pero es que hay una gran diferencia entre Marvin Monterrosa y otro jugador y no hay tanta diferencia como, por ejemplo, cuando no está alguien de la banda, que ahí sabe suplir muy bien, pero no hay quien supla a Marvin Monterrosa. Ahora, ¿es esta alianza capaz de ganar otro título sin Monterrosa en cancha? Lo del título no sé porque falta mucho, pero le cuesta. Sin Marvin le cuesta mucho a la alianza, sobre todo porque no hay otro Marvin. El huevo Rodríguez no es un jugador creativo. El huevo Rodríguez es un mixto y el huevo Rodríguez en Chalatenango jugaba en el doble 5. Y acá no tiene esa capacidad de generar el fútbol que genera Monterrosa. Por eso digo, no hay nadie como Monterrosa. Pájaro, ¿a qué le vas a estar prestando mayor atención en este partido? Vamos a ver cómo funciona alianza sin Monterrosa. Porque según lo que dice Nelson, que no hay nadie que nos supla, ¿no? Entonces hay que ver alianza, el funcionamiento del equipo sin... Aunque ya lo hemos visto, no aprovecha o no aprovecha el once. La situación de alianza. ¿Qué tanto puede aprovechar un once deportivo que viene con un momento manímico? Mejor oportunidad para sacudirse la paternidad no va a tener el once deportivo. Hay un cambio anímico en el equipo. Y ganarse un liderato. Vas a jugar en casa. Tienes todo el panorama, por favor. Tienes una alianza muy vulnerable, no quiero decir fácil de ganar, simplemente vulnerable a lo que acostumbra ser la alianza, ¿no? Es ahora o nunca, ¿eh? Sí, tenés el panorama bastante accesible. Para mandar un mensaje de cara a la Liga. Sería un mensaje muy fuerte sobre la Liga. ¿Tú crees que lo que sucede el sábado pueda condicionar a este equipo del once deportivo en Liga? Sí. ¿Sabes por qué? Porque hemos hablado que en estos últimos dos partidos el envión anímico es lo que te ha hecho ganar. Y decíamos que ese envión anímico se te puede acabar, pero ¿qué pasa si le ganas a la alianza? Aumentás ese nivel de estamina en envión anímico, entonces te puede ayudar mucho para llevar... Y hay que recordar algo, hay que recordar algo, que el tiempo entre esta última jornada y el arranque de los cuartos de final son dos días. Exacto, es nada. No es nada. Por lo tanto, no va a haber mucho tiempo para tratar o intentar de borrar cassette. Claro. Y eso ya sabemos que en esta Liga lo anímico pesa. Sí. Mira, y también hay que analizar alianza porque antes de perder contra Marte, le fue a ganar a Firpo, ¿no? En un buen partido y sin Monterrosa. Cuando juega contra Marte, en sí no es solo la falta de Monterrosa, sino que en sí todo el equipo, lo que tú mencionaste... Sin chispas, sin ganas. Ah, sí. Una parsimonia, entonces eso, ¿no? Entonces, yo creo que alianza, si cambia el chip de lo que le pasó con Marte, no hay que descartarlo también, ¿no? Porque también, repito, contra Firpo jugó muy bien y le ganó muyóricamente sin Monterrosa. ¿Qué marca la diferencia en este partido? Los banquillos. Los banquillos. O sea, va a ser un duelo de directores técnicos. Sí, claro, Tigana Meléndez tiene que ver cómo suple esos vacíos tan importantes que tiene y el entrenador... ¿Qué podrá brindar Guevara, recién llegado nuevamente? Él conoce muy bien al equipo. Puede aprovechar a que las piezas claves que tiene este equipo aproveche esos espacios que van a estar vulnerables. Fiscal, para ti, ¿qué condiciona este partido? Para mí lo va a condicionar, creo que va a ser un duelo de porteros también, creo que tanto por un lado Guardado y por el otro lado Mario González, creo que han sido piezas fundamentales para ambos, para ambos, para todos, para sus equipos. Y también lo condiciona... Mario González ha sido un poco vulnerable también, ¿eh? Y también creo que lo va a condicionar la ofensiva, ¿no? Quien juegue como titular, ya sea Córdoba, si entra Fito como revulsivo, y por el otro lado Tepa Solís también, que ha sido alguien determinante para el equipo. Hay que esperar a ver el estatus de Fito, si está o no. Yo creería que no, que va a jugar. Yo pensaría que va a guardarlo, ¿eh? Y si juega son 10 minutos, nada más. Hay que guardarlo. Muy bien, otro partido que llama muchísimo la atención, el partido de FAS contra Jocoro en el quiteño Nelson.